Cuando vayas a cortarlo, presionase este, que no muevas, ¿eh? ¿Deja? ¡Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve! ¡Oh, se está cayendo, güey! ¡Oh, caos! ¡No, caos! ¡Carro, carro! ¡Oh, si para el carro este huevo! ¡Puta! ¡Pues carajo! ¡Oh, ese es el debo! ¡Oh, todo el mundo seca en la ficha! ¡Oh, apure ese mierda! ¡Está allá, pura! ¡Huega, cubana! O sea, espera, microco puedes poner ponque... ¡No mueve! ¡No muevemos, niño! ¡No muevemos! Sí, estamos, pero... ¡Puede! ¡Puede, pero te va por otro lado... ¡Ya, por lo tanto! ¡Esta vez está muy asi, chico! ¡Chor! ¡Está tapando! ¡Está libre!